Música Seguimos en Arlín, tenemos el gusto de recibir a Popo Romano, lo estaban escuchando ahí, gracias por acompañarnos Empezaste barullento, así ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, vamos a estar hablando de un toque que se va a estar realizando Esto va a ser en La Trastienda el próximo 3, 3 de noviembre, 14 bajistas arriba del escenario Y bueno, pero la idea es hablar contigo y conocer un poco más todo lo que has hecho Hacer un recorrido desde tu infancia en el buceo, hablábamos antes de estar al aire Cuatro hermanos, de los cuales tres más o menos se vincularon a la música Bueno, dos fuertemente y uno más o menos, el más grande Empezamos muy de chicos, algo que yo he repetido muchas veces Que un poco la dificultad que se produce viviendo en un medio pequeño como es Montevideo, como es Uruguay La importancia que tiene el apoyo familiar Y si vos haces una reflexión, esto lo comento muy seguido De la cantidad de familias que hay de músicos en nuestro medio Impacta, Drexler, Fatoruzzo, Ibarguru, Schellenberg, Casal, etcétera, etcétera Creo que es consecuencia un poco de eso, de la necesidad de tener respaldo Y de estar empujándonos entre todos En mi caso fue así también ¿Cómo fue tu niñez en el buceo? Yo sigo viviendo en el buceo Nací en la cuadra donde estoy, como compartera Y bueno, es una zona para mí sumamente fuerte He tenido la posibilidad por mi actividad de viajar Y en realidad siempre estoy deseando volver a ese lugar Y es cuando empiezo a disfrutar el viaje que hice Es a mi infancia, a mi adolescencia, a mi vida entera en ese lugar La música está presente en tu casa, bueno, como escuchas, ¿no? Se escuchaba mucha música cuando eras chico Y también incentivado un poco por tus padres Sé que una vez les regalaron a vos una guitarra y a tu hermano una batería Hoy son profesionales destacados Los Reyes Magos, los Reyes Magos Les dejaron una batería a Miguel y a mí una guitarra Yo tengo como referencia a un abuelo Yo soy abuelo, ahora tengo nietos Y me dicen tata Pero ese tata, yo también como que les pedí que fuese así Un poco en homenaje al auténtico tata de la familia Él viene de Salto y tenía una murga ya por los años 30 Es el único antecedente que hay de músico Sin después desarrollarlo dentro de la familia Mis padres eran más melómanos de escuchar Ninguno se había dedicado a esto También se preocuparon, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a desarrollar esta actividad Y a dedicarle tiempo y energía Como todo padre responsable Tuvieron su cuota así de miedo También eran otros tiempos Sé que eras muy buen estudiante Entonces capaz que tenían como otras expectativas Pero en realidad el estudio se puede aplicar a todo Y vos lo hiciste aplicar a la música Suena un poco modesto Pero es real Fui abanderado todos los años de escuela Era el niño sote El niño sote Y entonces es complicado, ¿no? Para aquella época Se me ocurre que también ahora, ¿viste? Cuando uno empieza a tomar esas responsabilidades De aconsejar a los hijos De hablar con los nietos Todo No es una actividad que tenga Una determinada continuidad Tranquila y holgada Como puede ser una profesión Para alguien que tenía ese Ese perfil Claro, ese perfil de dedicado De estudioso Pero bueno, lo conseguí Aquí estoy Totalmente ¿Por qué el bajo? Es complejo Porque empecé estudiando guitarra Esto que te cuento De que los reyes Nos dejan la guitarra Uno de los primeros grupos Que armamos Siendo niños, ¿no? No había bajista Y empezamos a tocar En cumpleaños de 15 Comenzamos tocando En el cumpleaños de 15 De una prima Todo ahí en el buceo Lo que sucede Con los cumpleaños de 15 El contagio De las De las otras gurisas Que cumplían Que papá Lleva a este grupo Que está buenísimo Y ahí conocimos A un veterano De 18 años Este Él se fue para Brasil Con esto de la pandemia Son de estos amigos Que uno ha perdido Y él con muchas más cualidades Mucho más conocimiento musical Que nosotros Viendo Como yo me desempeñaba En la guitarra Haciendo las melodías Este Era Lo que nosotros llamábamos La primera guitarra Me propone Él tocaba Mucho mejor Con más escuela Y a esa edad Nosotros teníamos 13, 14 años La diferencia de edad Era más notoria Me propone Tocar el bajo No sabía lo que era No tenía ni idea Conseguimos un bajo Prestado Un amigo de mi padre Casero Y ahí empecé A enamorarme Del instrumento Y de esas frecuencias graves Qué divino En un momento también Difícil Del país Comenzaste como A desarrollarte Como músico En tiempos de dictadura Leí por algún lado Que en un festival Que creo que se realizó En el buceo Tocaste con el equipo De siglo Mirá El cuento es Se hace un evento Importante Un concierto En el Palacio Peñarol Con varios grupos Estaba Apsiglo Estaba Billy Bond Y la pesada del rock and roll Venía Charlie García Tocando teclados Y el sonidista Apsiglo Vecino del barrio Un Charlie García Desconocido 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 Yo recuerdo también Tengo bien la imagen De ver a un flaco Alto Pero no sabíamos Quién era Y Nos propone Llevar ese grupo Que teníamos De gente muy joven Y tocar En el En el Palacio Peñarol Entonces abrimos El concierto De lo que fue Esa actividad Pero Por el vínculo Que había con el sonidista Utilizamos el equipamiento De siglo De ahí Gonzalo Farrugia Escucha a mi hermano Que era un niño Y está La gente Nos ve Y nos abren También muchas puertas El productor De siglo En aquel momento Tenía un grupo Que era Los Campos Estamos hablando De hace mucho tiempo Un grupo Una época Donde El trabajo Consistía En tocar En bailes Entonces había Mucha actividad No estaba desarrollada La discoteca Como hoy Y es más La gente bailaba Con los grupos Y iba a la barra Cuando quedaba sonando La discoteca Y el otro grupo Alternaba Había mucho Mucho trabajo Ese grupo Volvía de Europa Estaba rearmándose Y por ese concierto En el Palacio Peñarol Con ese grupo De nosotros Adolescentes El productor Buscando bajista Me contacta Y al poco tiempo Entra Miguel Y es el primer Empujón profesional Que tuvimos En nuestra carrera Y otro De los ejemplos Esto que hablamos De la responsabilidad De los padres Mis viejos Vieron Que si bien Les preocupaba Que nos dedicásemos A eso Ya estábamos Nosotros inmersos En el medio Profesional De acá del país En ese circuito Y trabajábamos Mucho Teníamos 6 actuaciones Por día Los fines de semana Impresionante Era así Muy divertido Para la edad Muy divertido Qué divino Has tenido posibilidad De compartir escenario Y de grabar Con grandes Como por ejemplo Zita Rosa ¿Cómo fue eso? Es la escuela Más fuerte Que he tenido En mi vida El acompañar A los colegas Que me han invitado A formar parte De su trabajo Tanto lo de Zita Rosa Como lo de Mateo Lo de Jaime Es larga la lista Es larga La lista de la gente A la que he acompañado Dejan en mí Algo Que también He repetido La importancia Que tiene Musicalmente Nuestro pequeño país En cuanto a la identidad Que tiene Uno puede estudiar He tocado también En el Sodre En la Filarmónica En la banda sinfónica He tocado varios estilos Uno estudiando Y preocupándose Puede desarrollarse Como instrumentista Yacero Rockero Dentro del ámbito Académico Clásico Pero la particularidad Que tiene la música Que aquí se hace Lo que es el folclor La murga El candombre Nos da esa cuota De particularidad Que nos hace destacar En el resto del mundo Totalmente En países donde está Más desarrollado El consumo musical La gente consume Pero la gente Está acostumbrada A un nivel Muy alto De músicos Pero cuando llega Un músico Tocando algo Que no han escuchado Es donde Realmente Impacta Y la fortuna Esa Mateo Rada Jaime Cita Rosa Toda esa gente Capaz que se da Como una subvaloración En nuestro país Porque bueno Somos chiquitos Nos conocemos todos Compartimos No sé Es el vecino Vive al lado Se toma el ómnibus Somos muy exigentes Claro No valorás Pero son grandes Y esto cuando los reconoce En el exterior Somos muy exigentes Y estamos Es una constante ¿No? Puede haber otras versiones Es la versión que yo tengo De lo que experimenté Es como que nosotros Esperamos a que algo Sea reconocido afuera Para después darle El valor Pero mira Claro Porque la mayoría Nos conocemos Entre todos Tomamos el mismo ómnibus O alguno fue a la escuela O alguien Conoció a tal Y tenemos esa proyección O esa imagen De que el artista Este Destacado Es alguien Un poco más inaccesible En cuanto al Al trato Común ¿No? Este Acá los Los músicos O la gente Que se ha podido proyectar No anda en Ferrari No tiene una isla En Grecia ¿No? Estamos todo el día Luchándola Y tratando de buscar Nueva actividad Para llevar adelante Nuestra economía Y sí El uruguayo es exigente En ese aspecto Yo recuerdo Haber acompañado A Jorge Drexler Cuando presentaba Llueve El disco Llueve En el Teatro Solís Y un poco La tristeza de Jorge Porque no había tenido Apoyo En los medios ¿No? Y cuando Jorge Aparece en todos Los noticieros Es cuando gana El Oscar Y eso es un ejemplo Un poco A esta interpretación Que tengo De lo que nosotros somos Para salir Y ser noticia Uno tiene que hacer Dar un paso Realmente Importante Internacional Si no pasamos Un poco Desapercibidos Y sin embargo Otros Tienen más protagonismo Con actividades No tan destacadas O sea Son famosos Vienen con toda la producción Y bueno Recurren a esos medios A nosotros Eso se hace Muy siempre Cuesta arriba El marketing También nos cuesta Bastante Me parece Está como En la idiosincrasia Del uruguayo O sea Perfil bajo Está como Muy marcado ¿No? Entonces de verdad Que a veces nos cuesta Y sí es cierto Que el reconocimiento Internacional Este Es como La validación Para que se reconozca También acá Es tal cual Ha cambiado mucho ¿No? A nivel de música Popular A nivel De 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 la gente De No te va a gustar Cuarteto de No Si eso ha cambiado mucho Porque Ha habido una apertura También internet Y los nuevos Las nuevas plataformas Han permitido Que se proyecte Un poco más Lo que uno hace ¿No? Y eso Bueno También Contándote De lo que sucede En cuanto al reconocimiento Hoy hay grupos Lo que hizo la Triple Nelson Ahora Durante la arena O sea Lo que hace Jaime Con el Estadio Centenario Eso Hay ejemplos De que ha cambiado Sí Que hay una mirada Del Uruguayo Hacia el Uruguayo Con afecto Y también Con apoyo Sos de Meditar Cuando estás De alguna forma Acomponiendo También le dices Que te entras Como en estados De trance Y que Tus hijas Cuando eran chiquitas Ya sabían En qué momento Podían hablarte Y en cuál no Y como que vivís En esas dos realidades Constantemente Puedes entrar y salir Estar en el mundo De acá real Palpable Me investigaste Y un poco Claro Mi tarea No Mi estado Natural No es el estado Cotidiano De una persona En este planeta O sea Hay más de lo otro Que este Pensé que estaba más Equiparado No, intento llevar Un equilibrio En ese sentido Porque tengo que Vivir acá Tengo que Bueno, tener las responsabilidades De cualquier ciudadano Este Pero desde chico Desde chico Vivía esas experiencias Que la conexión Es a través de la música Donde llegaba a estados Que no son nada No es para ponerle Una dimensión exagerada Cualquier persona Viendo una película Que le gusta mucho Llega un momento En que desaparece Esto también lo he repetido Desaparece el marco Del televisor La pared que está al fondo Y uno es parte De esa película Por la forma En que lo está viviendo A mí me sucede Lo mismo Con la música Desaparece todo También Volviendo a hablar De mis viejos Tuve La responsabilidad De darles preocupación Porque estaban Todos mis amigos En la playa O jugando al fútbol Y yo estaba Encerrado en mi cuarto Con las luces apagadas Sentado en el piso En pose de indio Escuchando música Y ese es mi estado Así Mi estado Es natural en vos Sí, sí Cuando estudio Cuando compongo Y cuando me encuentro Con determinadas personas Donde Tocamos estos temas O entramos en esas En esas conversaciones En Te diría En esas frecuencias Si Me Me voy de acá Me voy Hay gente que me mira Y me dice Popo Te estoy hablando Volví Mirame a los ojos Popo Porque ya te conocen Y ya saben Y mis hijas lo vivieron Mis hijas Sabían que su padre Era así Es así Y de muy chiquititas Nosotros viviendo En un apartamento Muy pequeño Donde Componía Estudiaba Todo Y ellos estaban Venían de la escuela Mirando a tele Jugando Peleándose Yo estaba aislado En ese mundo Si bien estaba físicamente En ese lugar Y tenían Ya el conocimiento De que Solamente por una situación Extrema O grave Podían llamar al padre Porque Ellas venían Contado por ellas Me miraban Y miraban A ver Sobre todo Si el botón rojo Del grabador Estaba prendido Para interrumpirme Y si me interrumpían Tenía que hacer Como un llamado Muy suave Porque El padre Estaba muy lejos Entonces La venida rápida Era un sacudón fuerte Para mí Suena Yo lo cuento esto Con mucha alegría Porque Es una forma De haber llevado Mi vida Y de haber Agradecido El haber podido Tener este vínculo Porque yo En ese lugar La paso bárbaro Pero está buenísimo En realidad Mucha gente Intenta llegar A ese estado De meditación Bueno Practicándolo Durante mucho tiempo Y no lo logra Y en tu caso Es natural Y bueno Me imagino que Debe ser satisfactorio Por algo Tanta gente Trabaja Justamente para eso Para encontrar Como esa paz interior Que en definitiva Debe venir por ahí ¿Cómo es tu vínculo Con Miguel? Con tu hermano Con quien trabajas tanto Y con quien sos hermano Así es Mira Con Miguel Con Miguel me llevo Un año y medio Y hicimos toda Nuestra carrera Juntos ¿No? Ahora por Cuestiones naturales De la actividad profesional De él y la mía No siempre estamos En los mismos proyectos Pero cada vez que yo Presento algo Miguel es Es el baterista ¿No? Pero Mis hermanos Todos Muy buenos futbolistas Muy buenos futbolistas Que por esto Que hablamos De la fuerza Que implica en mí La atracción Por los sonidos La inercia Trajo a mis hermanos Y si bien ellos La pasan bien Y nadie me ha recriminado Nada Yo a veces me pregunto ¿No? Si les hice un bien O un mal Porque si se hubiesen Dedicado al futbol Serían este Muy buenos Muy buenos jugadores Son muy buenos músicos Muy buenos técnicos Pero esto que hablamos De la dificultad Hace que estemos Permanentemente Luchándola ¿No? Este Tremendo baterista Sí Ha editado Muchos libros También Una persona Que ha dedicado Y ha llevado La batería Lo que es Esta identidad Que tenemos aquí En Uruguay Escribiendo libros Sobre candombe Sobre murga Y bueno Dedicado a la docencia También Un referente De toda la barra De bateristas Que hay jóvenes Y bueno No tanto ¿No? Está buenísimo eso Hay una manera Distinta De tocar el bajo A partir de tu De tu participación En la música Lograste algo diferente Hay un sonido Que se identifica Con claridad Cuando Cuando tocas el bajo Que sea Que te lo han dicho Tú lo sabes De una manera distinta Sí Analíticamente Sin presumir Objetivamente No, no Sí, sí Lo que a mí me sucede Puede ser consecuencia De que empecé Siendo guitarrista Y es una situación Esta que conté recién De por qué Es que llego Al bajo eléctrico Y después al contrabajo El contrabajo El bajo eléctrico Se desarrolla El bajo eléctrico Es el que se mueven Las frecuencias graves Es un instrumento De cuatro cuerdas Más de acompañamiento Y de base Junto con Con el baterista Por eso el vínculo Con mi hermano También Y Empieza a desarrollarse Ese instrumento Con la llegada De la electrónica ¿No? Y empiezan A mutar Y a Y a A aumentar La frecuencia tímbrica En el que él se mueve Yo muy curioso Investigaba Y me preocupaba Por estar actualizado En cuanto al instrumento Y de la función Que tenía Entonces fui dándole Al bajo eléctrico Una función No común Esto que es La base Donde mucha gente Y eso es un comentario Generalizado A veces no define Cual es la función Y no logra identificar Qué es lo que está tocando El bajista Si falta el bajo Notan el hueco ¿No? Pero en el todo De la música No se nota bien Son las frecuencias graves Se dice que nosotros Se dice que nosotros Dentro del útero Cuando estamos Formándonos Escuchamos los fluidos Y el latido De corazón De nuestra madre Que son frecuencias graves Entonces hay como Una necesidad En la música En toda la música De un equilibrio Tímbrico ¿No? Los graves Tienen que estar Esto que hablo De que de repente No definís bien Qué es lo que sucede Pero si falta Notas el hueco Yo empecé a salir De esa función Y empezar a moverme Más dentro Del lado armónico Lo que puede ser Un guitarrista Haciendo acordes Componiendo Con un criterio En el bajo Más de guitarrista Tocando las melodías Con el bajo Por esa posibilidad De tener instrumentos Con timbres más agudos Que el bajo Común Y sí Eso le da Al día de hoy También sería Este Viste la modestia Yo creo que Es un Un defecto A veces Uno tiene que Ser consciente Y aceptar Cosas que han sucedido En la carrera De uno Y bueno Mis discos La repercusión Que he tenido En cuanto a Las generaciones Más jóvenes De cuál es mi forma De tocar Destacan eso De que El bajo No está cumpliendo Siempre esa función Sino que sale De esa función Y se proyecta más Como otro instrumento Al punto de que En los trabajos míos Después de grabar Mis discos En las bandas Yo estoy tocando El bajo Pero tiene que haber Un bajista Y lo que va a pasar Este jueves Es que En la mayoría De los temas Va a haber Tres bajistas En el escenario Donde nos alternamos Cumpliendo Esas funciones La del bajista Base Con la batería Pero el armónico Y el solista Y el melódico También Yo estoy en mi salsa Y la juntada Esta que hicimos Se me ilumina La cara Y me sonrío 14 bajitas Arriba del escenario 14 Que Imposible Que estemos Los 14 Simultáneos Pero se va a estar Rotando Todo eso Se va a estar Moviendo Y Es un poco Esto que vos Lo que nos lleva A esta conversación Es tu pregunta De cuál es Mi función En el bajo Es un poco Esa picardía Y esa Intención Y ese salir De lo más convencional Que promueve Esta idea De juntarnos Los bajistas Y llevar adelante Algo Donde el bajo Sea el protagonista De la propuesta Y que cada bajista Pueda también Tener su impronta ¿No? Su personalidad Eso es lo que va a pasar Eso es lo que va a pasar Puedo hablar Puedo hablar Que hable De lo que va a suceder El jueves No es un Concierto Para músicos Y un concierto Para bajistas El repertorio Que se ha utilizado Ha sido Un repertorio En consenso Entre todos Donde si La línea de bajo Tiene una función Destacada ¿No? Entonces Es como si Hiciéramos Una Una playlist De temas Donde el bajo Se destaca Pero además Cada uno De los bajistas Que está Que está sumándose A esta propuesta También se destaca Estilísticamente En ese rol Entonces Bueno Tenemos desde Rock Soul Funk Jazz Candombe Murga Y donde el bajo Es el Protagonista Es el lead El líder Del sonido ¿No? Venimos de ensayos Hemos subido En las redes Hemos compartido Algunos de los ensayos Donde Está sonando La banda Que además Está el Mape Bocio En batería Joel Capdevil En guitarra Darwin Silva En teclados Están los vocalistas Marcelo Fontanini Carol Good Diego Soca O sea No es solamente Bajo sonando Tenemos una banda Muy potente Y muy poderosa Tocando En las filmaciones Hacemos paneos De lo que está pasando Y están todos Los bajistas Y las bajistas Bailando Y aplaudiendo Y siendo parte De esto Que está siendo Un día Así De mucha alegría Y mucho Mucho agite ¿No? Mucho baile Mucha diversión Bueno Así que Quedan todos invitados Esto va a ser El próximo jueves A las 21 horas En la trastienda En Fernández Crespo 1763 Las entradas Las adquieren ahí Directamente en la trastienda Están en Hábitab ¿En Hábitab? ¿En Ticantel? Sí En Hábitab Creo que solamente Hábitab Y también recomendamos Que están a la venta Que ya estamos contentos También como está viniendo La venta La venta De entradas O sea que vamos a tener Un día Así para festejar Para celebrar Bajistas me imagino También de diferentes generaciones No sé si tenés el fly Yo lo tengo anotado Porque me da vergüenza Pero me gustaría nombrarlos ¿Puedo? Claro que sí Sí, claro que sí Está Micael Boudaquián Por Rivas Paco Pintos Cira Pansardo Frankie Lamparielo Julieta Taramazo Marco Messina Nacho Mateu Fafa Barbosa Mateo Moreno Leo Carvajal Checo Anselmi O sea Estos son los bajistas Pero si Por ejemplo Snake Dennis Elías Bordoni El de la Triple Nelson Bueno Socio Bandas súper reconocidas Acá donde Bueno Muchos de los que nombré Son solistas Mateo Moreno Por ejemplo Así que ya llamamos Como Teo Que está en Argentina Y que viene de Argentina Esto Y fue descomunal Lo que tocó Lo que tocó Mateo Y estamos todos Mirándonos Y aplaudiéndonos Y haciéndonos así Con los pulgares Una noche Entonces para la música Para la unión En momentos Bueno Que estamos de alguna forma Saliendo todavía De esta pandemia Está buenísimo Esto de juntarse De tocar De que la gente Lo pueda recibir Que se pueda celebrar También la música Muchas gracias Por favor Gracias Gracias a ti Gracias Quedan todos invitados Entonces Próximo 3 En la Trastienda A partir de las 21 horas Adquieren la entrada Por Habitat Hacemos una pausa Ya venimos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!